Trump acaba de ganar las elecciones, así que sí, jugar los juegos más raros de Trump. Mi objetivo es hacerlos decir, WTF! O, tengo que jugar una porquería que escriban en los comments. En la uni, yo conocí a mucha gente que se drogaba, pero ninguno, ninguno, podría hacer esta abominación. ¿Qué es esto? Ah, esto soy yo cuando me drogo. Men, esa foto está legendaria. Men, ¿qué es esto? Men, el que enseñó a este juego le debería dar vergüenza. ¿Qué es esto? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la inspiración para todo este mugrero? Ah, mírame con Jackson. Trump y Biden. Aquí tengo que llevar a Trump a la White House, esquivando el coronavirus y a Joe Biden. Obvio, mientras escucho este rolón. Bastante sólido, la verdad. Trump Stamp. Firma tus órdenes ejecutivas, pero cuidado que liberales han metido mano. Por ejemplo, arreglar el conflicto de Israel. Ah, claro. Trompagotchi. Cría tu super Winnie Beanie Cutie Trump para que crezca lo más grande y fuerte. Y si aún sigues en tu computadora, pruébalo. Trompeando en 3, 2, 1. Rayos. Casi te dejo todo. What the fuck? Pero casi es not enough. Trump Puzzle Fighter. Sí, un Street Fighter de Trump. Se ve super... Esto es un Tetris chafa. Trump Puzzle. Todos estos juegos tienen unos buenos rolones super buenos. Un player. No me digas que esto nada más es un simulador y no hace nada. Ah, no, estoy yo aquí. Ya veo. Ah, yo soy este tipo. Mira esto. Mira esto. Trump Crisis Simulator. Aquí hay más temas controversiales como qué hacer con el coronavirus. No. No, 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 no. Y muchas más respuestas controversiales. Ah, y puedes jugar golf. Dejé lo mejor para el final. Ok, new game. Vamos a empezar. Este juego no nada más incluye a la familia de Trump, Pero también, y yo no fui quien creó este juego Puedes pelear con musulmanes al azar Para detener ataques terroristas Manipular Mexican hate, vamos Man, ¿qué es eso? Muslim fear, tiene que ser súper efectivo Oh my god Man, se están poniendo intensos ese tipo Supongo que ya quedaste todo, what the fuck Y en caso de que quieres ver más estupides como esta Dale click al video Ah, pero en caso de que no te vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches